Son 30 proyectos de investigación que fueron presentados por sus autores, siendo evaluados precisamente por un grupo de docentes investigadores de las Universidades Estatal de Milagro, de Guayaquil y de la Universidad Nacional de Educación. Con la jornada de premiación a los galardones UDMACH, a partir de las 5 de la tarde, donde nosotros vamos a entregar las estatillas similares a un Oscar, pero en este caso el talento que nosotros estamos reconociendo es el talento a la investigación. Invitamos por este medio de comunicación a la comunidad machaleña, a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a nuestros maestros jubilados, a nuestros ex estudiantes que vengan. Esta es la universidad que se proyecta hacia el futuro. Los estudiantes egresados y profesionales expusieron sus trabajos de investigación en ingeniería civil, economía agropecuaria, ingeniería acuícola, comunicación social, bioquímica y farmacia, ingeniería en sistemas, entre otras áreas del conocimiento. En los años anteriores participaban los estudiantes con sus docentes de una manera directa y usted sabe que en el 2013 y en el 2015 nos dieron a nosotros dos premios a nivel nacional. Ayer fueron 30 trabajos los que se presentaron y sobre la base esos 30 trabajos, desconozco hasta el momento cuáles son los triunfadores, lo voy a conocer recién en esta noche, es un secreto de Estado porque da ahí la expectativa, muy buenos trabajos, fueron evaluados estos trabajos por representantes de otras universidades. La gala será complementada con un concierto juvenil gratuito que se realizará a partir de las 6 y media de la tarde con la presencia de artistas. Con cámaras de Cristian Kinder, reportó para TV Oro Canal 2, Gabriela Morocho.